Si tomas esta bebida, te pondrás delgada en tan solo una semana, te sorprenderán los resultados. Este es el video que tanto has buscado, porque solo tomando esta agua de avena con naranja, podrás bajar muy rápido de peso sin hacer tanto esfuerzo. Tener un peso adecuado es lo que muchas personas buscamos, y por suerte existen algunas recetas caseras que nos ayudarán a lograrlo, y esta es una de ellas. Para iniciar con nuestra receta vamos a necesitar avena. La avena es uno de los ingredientes más utilizados para bajar de peso, por su alto contenido en fibra. Su contenido en fibra soluble beneficia a las personas con diabetes, debido a que favorece la digestión del almidón, estabilizando los niveles de azúcar, sobre todo después de comer. Ahora agregaremos una taza de avena en un recipiente. También le añadiremos agua hasta cubrirla por completo. Esto lo vamos a dejar reposar durante dos horas. Ahora procederemos a cortar una naranja en trocitos pequeños. La naranja es muy buena para bajar de peso. La vitamina C, que se encuentra en la naranja, ayuda a regular el metabolismo. Al romper rápidamente los carbohidratos complejos y los azúcares, ayuda a almacenar menos grasa. Una vez hayan pasado las dos horas, procederemos a colar la avena, ya que solo vamos a necesitar las hojuelas de la avena. Luego agregaremos la avena colada en la licuadora. Después le añadiremos la naranja cortada en trocitos pequeños. Después le agregaremos 500 mililitros de agua, lo taparemos y lo dejaremos licuar durante 3 minutos. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Cuando terminemos de licuar nuestra mezcla, procederemos a colarla para que así no le queden residuos, pero esto ya es opcional. Si la mezcla está muy espesa le pueden agregar más agua. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje que me encanta el agua de avena, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. Modo de uso, tomarás un vaso todos los días durante una semana en ayunas. Esta agua de avena contiene aminoácidos esenciales que estimulan la producción de lecitina, que es necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso y que también contribuye a reducir las tasas de colesterol en la sangre. Mejora la digestión, su fibra insoluble facilita el tránsito intestinal y evita el estreñimiento. También esta posee beta-glucano, un elemento que ayuda al intestino a evacuar más fácilmente. Con ello aminora el riesgo de sufrir afecciones colaterales como las hemorroides. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Suscríbete al canal!